Tenemos más información porque el gobierno pide una ampliación presupuestaria de 7 mil millones de quetzales y además indica que cuenta con 6 mil 500 millones de quetzales para hacerle frente a esta emergencia. Habla del ministro de Finanzas, escuchamos. El tema presupuestario ya se entregó un ejercicio de ampliación presupuestaria al Congreso de la República en donde estamos solicitando 7 mil millones de quetzales, que eso básicamente responde a lo que necesitamos en el presupuesto sin contar el COVID-19. De esos 7 mil, lo único que nosotros estamos contemplando son mil millones de quetzales que van al Ministerio de Salud y al Ministerio de Comunicaciones. De lo que nosotros ya tendríamos después de esta ampliación, tenemos algunos préstamos que podríamos utilizar claramente para el combate y para la prevención del COVID-19, como por ejemplo tenemos el préstamo que es un préstamo del Banco Mundial de 200 millones de dólares que tendríamos acceso de inmediato al estar en estado de calamidad, tendríamos un préstamo de apoyo presupuestario de 250 millones de dólares también, que ese lo podríamos también direccionar hacia lo que se está haciendo actualmente, tenemos también 230 millones que vienen a ser parte de un fondo emergente que también ya tenemos disponibilidad, y también podemos nosotros utilizar 522 millones que vienen a ser saldo sin ejecutar de algunos de los préstamos. A lo que vamos con esto es que nosotros ahorita podríamos contar con arriba de 6 mil 500 millones de quetzales para poder responder al estado en el que estamos nosotros ahora en estado de calamidad. Esto no es que nosotros dirijamos el 100% de los recursos para acá, pero es importante que la población guatemalteca sabe que el gobierno está debidamente preparado y con los recursos necesarios para hacer frente a lo que actualmente se está haciendo en diferentes temas de salud, en tema de compras, alimentos, etc.